En este momento nos acompaña la señorita Katherine Pesante, que es una franco-macorizana en Miami que ha desarrollado una serie de proyectos, ya ella nos hablará de ellos, y está con nosotros Alex Peralta. Alex Peralta está desarrollando en la, eso es como la aplanación todavía ahí. Cordillera Centretribunal propia. La Cordillera Centretribunal está desarrollando un proyecto ecológico de alojamiento, ¿no?, que se llama CUNAE, y que CUNAE se va a inaugurar este viernes con un evento especial que él nos va a explicar en qué consiste. Tanto él como Katherine están acá por esa razón. Ahora, la idea de esta entrevista es, no es solamente informarles a ustedes de ese evento, sino que ustedes vean con imágenes que vamos a poner la maravilla que nosotros tenemos ahí a 15 minutos de San Francisco de Macorís, mientras aquí ustedes abajo se están quemando a 30 y pico de grado, yo estoy allá arriba a 22. Gracias, señores, por acompañarnos, Katherine. Un placer estar con ustedes y en mi casa, que es Telenor. Sí, claro. Muy contentos porque tenemos la oportunidad con este proyecto, no solamente de visibilizar la mujer franco-macorizana y la mujer dominicana del exterior en este encuentro que vamos a tener como retiro, sino que como franco-macorizana, hemos decidido tomar nuestra provincia para promoverla como un destino ecoturístico y de retiro a nivel internacional. Ok. Vamos a preguntarle a Alex. Alex, ¿qué es CUNAE? Bueno, primeramente, buenos días. Gracias a ti por la oportunidad. Buen día, Alex. Gracias al equipo completo. Buen día. Bueno, CUNAE es simplemente, diría yo, la base de lo que muchos de nosotros los dominicanos añoramos, es una base de cultura, es una base de medio ambiente, es una base de cuido a la naturaleza, o sea, es un conjunto completo en donde de la mano con los comunitarios, personas locales, hemos dado oportunidades, principalmente a las personas del área, y luego no hemos extendido ya fuera de la comunidad. Pero CUNAE es simplemente donde hay un conjunto de, no solamente del cuido al medio ambiente, pero también de educar a las personas que están con nosotros y que nos visitan. Bueno, la idea es que nosotros los dominicanos tengamos un sitio que realmente sea cuidador. Ahí están las imágenes, con el perdón tuyo. Vamos a ver. Háblanos un poco de lo que estamos observando. Bueno, esas son unas de las cabañas rústicas. No hemos esforzado en que todas las cosas, en su mayoría, sean reciclables desde el mismo terreno, tomando palos muertos, árboles ya caídos, qué sé yo, cualquier cosa que se entienda que podría ser usada. Estamos dándole uso a eso y ya externamente se sabe que un tornillo, un clavo, pues hay que tenerlo de la ferretería. Pero toda la mueblería, todo lo que ustedes ven, todo está hecho allá mismo. Tenemos un taller en donde convertimos troncos en mesas, lámparas, sillas, etc. ¿Cómo llegar al lugar? ¿Cómo podemos nosotros visitar a CUNAE? Bueno, es muy sencillo. Bueno, se hace una derecha ahí en el cruce de la piña, como es que va hacia Jaya. Se coge esa carreterita que es la carreterita que te lleva... Al contrario, espérate. O carretera que te lleva boba. Espérate, cuando llega el cruce de la piña, a la derecha, porque si va para Jaya... A la derecha, a la derecha. Por eso dije a la derecha. Es la carretera Naranjo Dulce, que es la misma que se está promoviendo muchísimo hoy en día sobre la importancia turística y ecológica que va a tener en la provincia, puesto que es la carretera que nos va a conectar a San Francisco de Macorís con Río San Juan, en cuestión de 35, 40 minutos con esa zona. Esa es la forma de llegar. Alex, Katherine mencionaba retiro. Sí. ¿Tienen pensado inaugurar este viernes con ese retiro? Sí. Esa es la palabra. Sí, tenemos un retiro organizado por Dominican Sisters y INA Network. Dominican Sisters es una comunidad de la cual yo soy la fundadora, que se fundó en Miami buscando unir dominicanas residentes en el exterior de perfiles empresariales y profesionales. Como para nadie es un secreto, las mujeres multitasking muchas veces dejamos de priorizarnos. Desde el año pasado estuvimos en negociaciones con Tania Baez y otras figuras dominicanas destacadas del exterior para traer un retiro a República Dominicana. Cuando conocimos el proyecto de Alex, quisimos aprovechar esa oportunidad para traer dominicanas del exterior a conocer una cara diferente de la provincia de Duarte. Tenemos en total un equipo de 28 personas entre participantes y locales. Sí, traemos 20 mujeres dominicanas residentes en el exterior que van a estar visitando nuestra provincia. ¿Y qué va a haber en el retiro? ¿Qué van a recibir las damas en el exterior? ¿Es yoga o qué? Tenemos diferentes experiencias. Tania Baez va a ser la host, que es su primer retiro a República Dominicana. Todos los retiros que ella ha desarrollado hasta ahora han sido en Colombia. Tania va a ser nuestra host con tres intervenciones, donde se va a trabajar el poder personal de la mujer, donde se va a trabajar también sanación de heridas de niñez, y donde vamos a trabajar una meditación guiada en conjunto. Luego tenemos a Caroline Diplan, que es una neurocoach máster en abundancia. Entonces, Caroline va a trabajar todo el tema de la abundancia, tanto a nivel financiero como espiritual. Tenemos a Alma Peguero, que es una practicante de yoga de alta data en República Dominicana, con más de 17 años de experiencia, que va a estar trabajando la parte de todo lo que tiene que ver con yoga, sonidos sanadores y demás. Y por último, tenemos a Jennifer Portuondo y Giselle Mieses, que son dos chefs dominicanas del exterior. Una va a estar trabajando la parte de comer para sanar, y la otra va a estar trabajando una parte muy especial, que es cómo elevar la experiencia del café para hacerlo un ritual para la mujer. ¿De cuántos días estamos hablando? Tres días. ¿Desde cuándo? Viernes, sábado y domingo. Concluye el domingo. Exactamente. Entonces, una cosa, Alex, vi algo que Amado se rió cuando yo dije, una mezquita o un esquimaje. ¿Cuál es el estilo, aparte del ecológico? Esa parte, ese, me llamó la atención, porque se rompe todo el esquema de madera, paja y... Bueno, déjame explicarte lo que pasa allá en Cunae. Bueno, lo que hemos tratado de hacer es todo tipo de técnica de construcción, que el impacto sea mínimo, hemos tratado de aplicarlo. Eso que tú le llamas mezquita, se llama super adobe, está hecho totalmente con barro, puede resistir un terremoto a través de nueve grados, o sea, tiene una forma, tiene la tecnología, como yo le digo, del huevo, que si tú lo pones de punta en la mano y lo aprieta, no rompe. Entonces, esa misma tecnología es lo que usa, no tiene varilla, no tiene clavo, lo que tiene es barro y unos sacos que son biodegradables, que con el tiempo se... Entonces, eso es una especie de habitación o... ¿Cuál es el uso? Esa, esa, la que tú viste en la imagen anterior, mira, esos son los sacos puestos ahí, que es lo que tú estás viendo ahí. Eso luego se reviste, ¿verdad?, de cemento. Pero esa es, en un futuro, es el lobby de la Casa Club. Pero sí tenemos dos que son habitaciones que no salen ahí, lamentablemente. Sí tenemos dos que son habitaciones, no están habilitadas. De esas dos son cinco. Lo que pasa es que la persona que vino, vino de Colombia, a enseñarle a los muchachos de la comunidad. En ese momento se invitó a Fundación Lumaquite Puebla, se invitó a Foresta, para que trajeran de gratis a esa persona, para que aprendieran esa técnica. Dos preguntas para recoger a ambos. En la actividad o el retiro que se estará realizando este fin de semana, para que nos diga cuál es el fin, lógicamente nos ha dicho, pero de manera de recoger la idea, cuál es el fin de la actividad. Y para Alex, cuando tú respondas, ¿en qué etapa está el proyecto, si ya está habilitado, y si la gente puede ir? Vamos a iniciar con la dama. Bueno, tres objetivos principales. Primero, promover la provincia de Duarte como un destino ecoturístico y CUNAE como un proyecto de sostenibilidad en el turismo, que es una gran prioridad ahora mismo en el país. Segundo, que estas mujeres puedan conectar desde otra perspectiva y crecer desde ese poder personal. Y en último lugar, vincular dominicanas del exterior a visitar República Dominicana desde otra perspectiva del turismo. Regularmente nosotras, las que vivimos en el exterior, sin importar dónde nos encontremos, visitamos playas, y si son montañas, pues ya sabemos, Zarabacoa, Constanza. Entonces, tenemos una gran oportunidad en la provincia, y como Franco Macorizana, al igual que Jasmine, que es una socia en este proyecto, quisimos traer ese flujo y esa visibilidad a nuestra provincia. Entonces, es que es posible para las... Damas y el dominican sisters. O sea, eso quiere decir que era la pregunta que te iba a hacer cuando me interrumpió aquí el señor mayor. ¿Hay posibilidades de que alguien pueda incluirse en este evento o ya no? No, el evento está soldado hace dos semanas. Ok. Pero esperamos poder hacer otras experiencias en la provincia. Lo que quiere decir que la gente que está viendo las imágenes y te está escuchando, tiene esperanza de que pueda participar en un evento de la naturaleza en el futuro. Sí, exactamente. Yo espero que Alex deje... Bueno, lo voy a presionar para que nos invite al programa. Sí, públicamente, públicamente. Públicamente, a compartir y a vivir la experiencia ya desde otra óptica que no es la que Katherine está promoviendo y le deseo éxito. Gracias. Y te felicito por la iniciativa. Muchas gracias. Porque la verdad que hacerse camino en el extranjero es diferente si tú crecieras allá. Sí. A tú abrir un camino ya de adulto y con tus experiencias vividas. Entonces, Alex, esperamos que esa invitación para ir a disfrutar, a ver lo que tú estás sembrando allí. Y qué bueno que tenga la visión de poder cohabitar con el medio ambiente a pesar de la construcción y demás. El proyecto, ya él tiene la pregunta en la mano. Sí, el proyecto oficialmente va a abrir las puertas al público ya mismo. O sea, incluso tenemos un grupo ya de ocho personas que nos visitan al próximo día. El lunes sigue. No, no, no. El mismo domingo. Ellas se van y entran en el grupo de ocho personas. Bueno, yo quiero decir algo al final. Esperar el lunes en un lugar donde uno no le digan que vaya a trabajar. Esto para mí es fundamental. Catherine dijo algo que es interesante. Hay señal allá arriba. Cuando uno piensa en turismo ecológico. Hay señal allá. Cuando uno piensa en turismo ecológico, piensa en Arabacoa. En Constanza. Señores, nosotros tenemos... A mí se me olvidó de esos sitios. Ya yo pienso en el firme de la brisa. Oye, exactamente. Ahí es que voy. Ya uno tiene esos ambientes. Lo tiene acá. Yo se lo digo por experiencia. Mucho mejor. Porque si aquí arriba a mí me falta... Se me olvidó la salsa para la comida del fin de semana. Déjame bajar de un pronto a comprar. Porque son 20 minutos. Señores, hay que aprovechar este momento. Hay que aprovechar las ventajas que nos da ese espacio allá arriba que tenemos. Que es nuestro. Es de nuestra provincia. Entonces hay que impulsar esto. Y hay que echar esto para adelante. Los felicito a Arabacoa. Gracias. Excelente. Por el montaje y a Ale por lo que está haciendo allá arriba. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y qué manera de iniciarlo con un proyecto, con una iniciativa como esta. Muy bien. Así mismo. Bueno, vamos a despedir este programa, señores, con esta interesantísima entrevista. Las imágenes, la información de lo que se va a dar en CUNAE a partir del viernes. Así es que pasen feliz resto del día y gracias por la...